samsung a04 que no enciende este dispositivo lo conectamos a la fuente de alimentación después de presionar el botón de encendido sube a 70 miliamperes pero no logra encender vamos a usar el software de amertool el cual es una herramienta que conectamos por medio de tx rx y gnd cuando hacemos general test nos arroja a un resultado uno de los voltajes no está presente viene de una bobina que sale del pmi con un book lo cual es un convertidor que usa para generar algunos voltajes en este caso medir la bobina directamente se complica en el caso de que con las pinzas de mi multímetro puedo hacer un contacto momentáneo y encontrar el voltaje y creer que la falla no es esa pero la herramienta como lo hace de forma digital puede encontrar este resultado si nosotros tocar la tarjeta al menos con un multímetro ya yo he encontrado esas fallas muchas ocasiones pero resulta que he usado el osciloscopio para tratar de descubrirlas en este caso por medio del computador y este software fue efectivo el diagnóstico y así dimos solución agradecemos a todos los compañeros del grupo de telegram que están enviando este material para que sigamos aprendiendo entre todos servicio el arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles